Sí, estuvimos grabando el disco, nos llevó bastante tiempo, porque aparte veníamos también de transformación durante estos años, Viste, Culapio fue como, fueron pasando muchos integrantes, como creo que en cualquier banda, y imagínate que ya van 23 años desde que armamos la banda, y bueno, y actualmente somos los que arrancamos, ¿no? Y estuvimos grabando Puerto en Blanco, en Buenos Aires, en un estudio que se llama DDR, a ver cómo para explicarte, Didi Ramón, él quiso poner un estudio, eso está bueno para que sepan, a nivel Latinoamérica es uno de los estudios que está muy bueno, y aparte de la mítica que tiene el mismo nuevo en el estudio, los precios son bastante accesibles, entonces para que tengan en cuenta la mayoría de las bandas que están cerca más, más estando de Santa Fe, que es mucho más cerca, y bueno, con Marcelo Belén, que también es un grosso de la música, con el que venimos labrando ya con discos anteriores, y él hace la producción artística, ¿viste? Entonces, es como que, bueno, dejamos, a ver, a ver qué haces, Marcelo, ¿viste? Sí, 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 un grosso, y nada, estuvimos grabando eso durante un año, este, donde era increíble, ¿viste? Me decía, bueno, che, Seba, hacete las letras, bueno, entonces yo de acá a Neuquén, cuando estaba haciendo las letras, hacía, hacía unas tomas, se las mandaba, y digo, escuchame, escuchala, no, dale, dale, ponete a trabajar, dale, dale, mandala la vuelta, pero si es lo que me sale, ¿viste? Las letras de las canciones pasaron cinco veces, o sea, fueron cinco veces diferentes, hasta que inclusive con melodía, y la verdad que es una emoción tan grande, ¿viste? Estar grabando con gente que siempre tira para adelante, ¿no? Y como encontró la vuelta de cómo sacarnos al jugo a nosotros, como banda también. Estar grabando con gente que siempre tiene que tenerICH, ¿viste? Encontrar el paraíso, viendo que el sol no sale más En aquel lugar es común, es común verme desierto Ya fue el silencio que hay en mí, no te olvides de mí Ya fue el silencio que hay en mí, no me trajes así Comprende, no te aísles Promesas, acuerdo de amor, profundo, llorar sin risa No sos vos, el silencio que hay en mí, no te olvides de mí Ya fue el silencio que hay en mí, no me trajes así No te olvides de mí, no te olvides de mí Ya fue el silencio que hay en mí, no me trajes así Ya fue el silencio que hay en mí, no me trajes así